hola a todos en este vídeo te voy a compartir 5 trucos efectivos para aprender inglés rápidamente y hablar con fluidez si sueñas con ser bilingüe o necesitas el inglés para tu trabajo estás en el lugar correcto antes de empezar no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir más consejos sobre aprendizaje de idiomas y contenido educativo sumérgete en el idioma la inmersión es clave escucha música mira películas o series en inglés aquí te dejo un enlace a mi lista de reproducción de películas en inglés lee libros lee libros en inglés ya que la lectura te expone a una variedad de vocabulario y estructuras empieza con libros para principiantes y avanza gradualmente te recomiendo un clásico como tuquile mochimber aquí te dejo el enlace práctica conversaciones diarias práctica conversaciones en inglés puedes unirte a grupos de intercambio de idiomas o utilizar aplicaciones como tan de aquí te dejo el enlace para encontrar compañeros de conversación repite y escucha escucha y repite escucha a hablantes nativos y repite lo que dicen esto te ayudará a mejorar tu pronunciación y entonación te recomiendo la aplicación duolingo aquí te dejo el enlace para que lo visite gramática y vocabulario aplicaciones de aprendizaje utiliza aplicaciones como men rice te dejo el enlace papel aquí encontrarás el enlace también para aprender gramática y vocabulario de manera interactiva tarjetas de memoria crea tarjetas de memoria con nuevas palabras y frases revisa estas tarjetas diariamente para fortalecer tu vocabulario viajes y experiencias si puedes viaja a un país de habla inglesa para sumergirte completamente en la cultura y en el idioma esto acelerará tu aprendizaje cocina y gastronomía descubre la cultura a través de la comida aprende a cocinar platos típicos de habla inglesa y practica el idioma mientras lo haces la perseverancia establece metas realistas establece métodos de aprendizaje realistas aprender un idioma lleva tiempo así que se constante y paciente mantén un diario de progreso lleva un diario para hacer un seguimiento de tu progreso y celebrar tus logros recuerda aprender inglés requiere tiempo y esfuerzo pero con dedicación puedes lograr listo para comenzar tu viaje hacia la fluidez en inglés dale like comparte este vídeo con tus amigos que también quieren aprender inglés y déjame tus comentarios y preguntas abajo nos vemos en el próximo vídeo